La noticia vive y nos vamos a comunicar con el sargento de Bomberos Voluntarios, Cristian Contreras. Cristian, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Andrea. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Las Varillas, Cristian fue el encargado de un grupo que estuvo en el lugar dificilísimo del incendio en las sierras de Córdoba y, bueno, Cristian, te convocamos aquí a través de la FM Vive para que un poco nos relates, nos cuentes qué fue lo que vivieron ustedes en carne propia trabajando arduamente para apagar un incendio que en momentos, me imagino, les habrá parecido imposible. Sí, Andrea, así es. Nosotros fuimos uno de los grupos que viajamos la semana pasada por el incendio que se había desarrollado en las sierras, fuimos 12 compañeros en total, en diferentes convocatorias, cuatro cada vez. Y nos fueron distribuyendo, sí, en diferentes zonas, el incendio era muy grande y ocupaba mucho territorio, entonces mandamos una dotación a La Falda, después otra dotación a Unquillo y la última a Capilla del Monte. A mí particularmente me tocó estar en la de Unquillo y, sí, bueno, la zona afectada es muchísimo, como se ve por todos los medios de difusión. El trabajo es durísimo, hay mucho por hacer. Gracias a Dios ahora ya está todo medianamente controlado y todos los focos se encuentran en la fase de guardia de ceniza, que sería, esperando que no se vuelvan a encender. Sí, Cristian, bueno, vos, ¿con qué colegas tuyos bomberos fuiste? Yo viajé con el oficial de llevante Contreras y Manuel, viajé con el bombero voluntario Borgiatino y el bombero voluntario Campo, éramos nosotros cuatro. Ustedes cuatro, ustedes van en una, te voy preguntando, van en una camioneta porque es el móvil ideal para poder acceder, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene el incendio es que es difícil acceder a los lugares en donde ustedes tienen que llegar. Claro, sí, así es. Nosotros siempre nos manejamos en camionetas. Gracias a la puerta de la gente, como siempre decimos, nosotros tenemos vehículos 4x4, que es lo que nos permite tener un buen acceso a la zona serrana. Bien. Imagínense ustedes que nosotros los trabajos los hacemos literalmente en el medio del monte, dentro de la montaña. Claro. Y hay veces que se requiere de mucha capacidad de movimiento del vehículo porque el fuego tiene comportamientos extraños. Eso es lo que se diferencia de acá de la llanura. De acá de la llanura el comportamiento del fuego es mucho más previsible. No así en la montaña, que por el relieve y la distancia de viento y de altura, el fuego varía muy rápido en dirección y velocidad y más de una vez tenemos que salir lo más rápido que podemos adentro del monte porque no podemos quedar quemados con camionetas y todo, ¿me entiendes? Ah, claro, porque es como que te cambia la dirección del viento por el relieve, diga. Exactamente, sí. La topografía es adversa y eso es lo que hace que afecte de manera contradictoria el avance del fuego y la dirección del avance y la velocidad de propagación también. Por eso, como te digo, nosotros, me parece que vos tenés una idea de la gente. Sí. Cuando llegamos la primera noche, tipo una de la mañana estábamos en la montaña y estábamos esperando que un fuego baje de la colina, ¿viste? Sí. Y lo teníamos que esperar porque, ¿cuál es la idea? Esperarlo en la zona donde haya menos vegetación para tratar de pararlos ahí porque se entiende que si hay menos vegetación, el fuego va a tener menos intensidad calórica y menos temperatura, por ende. Bien. Y bueno, el fuego empezó a bajar muy rápido y entonces el que estaba a cargo, tuvimos la decisión y decimos, no, muchachos, nos vamos. Y ahí empezamos a la vuelta todos los camiones y tenemos que salir rápido de la montaña y retroceder esos metros del frente de batalla, dárselos al fuego para protegernos nosotros. Claro, porque va más rápido, va más rápido que lo que ustedes van a poder apagar. Claro, no, es increíble, es increíble. ¿Eso es el viento? ¿Es por el viento? Cambia el viento y cambia la topografía del terreno. Hace muchísimo que no llueve, entonces toda la vegetación es combustible muy apropiado para la propagación del fuego. Calcula que todas las plantas, los pastos, la vegetación, todo es sequísimo, ¿sí? Entonces eso arde muy rápido. Al no tener humedad la vegetación, quema muy rápido. Si la vegetación tuviera humedad, el fuego tiene que detenerse para sacarle la humedad y después quemarlo. Pero como ya no tiene humedad, lo queman seguidas. Cristian, te pregunto, bueno, ustedes cuando llegan allí, ¿hay como un jefe, una persona que conoce el lugar y que va dando las directivas? Bien. Claro, eso es importantísimo. Siempre trabajamos por regionales, ¿sí? La provincia de Córdoba se divide en regionales, de cuarteles de bomberos, en doce, para ser más exactos, y trabajamos juntas en regionales. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Para que tengan una idea, nosotros trabajamos con gente de Alicia, de Fortín, de Las Pure, que somos todos bomberos conocidos entre nosotros. Y a su vez, hay un bombero que conoce la zona, ¿sí? Que es un bombero de la sierra, del lugar, que es el que conoce todos los caminitos, los senderos, qué lado lleva la montaña, qué lado lleva la otra montaña. Claro, bien. Y eso es lo que te permite desplastarte, porque si no calculamos nosotros desde acá, desde el reino llano, a la montaña nos perderíamos. Te perdés enseguida. Te perdés enseguida, sí. Como cuando vas a un campo, viste que no sabés, que no, te perdés rapidísimo también. Claro, por eso, si no conocés, te perdés. Bueno, y llegan hasta allá, ¿y con qué apagan el fuego? ¿Con qué les toca a ustedes apagarlo? ¿Con agua nada más? Con agua, sí. Se torna muy importante la ayuda siempre de los aviones hidrantes. La provincia de Córdoba cuenta con cinco aviones hidrantes y un helicóptero. Y eso, para nosotros, allá arriba, es una gran ayuda. Porque nosotros, con lo único que podemos acceder allá arriba, es con mochilas. Sí. Con mochilas de agua, que tienen una capacidad de 25 litros, lo que hace que tengas 25 kilos en la espalda para subir la montaña. Claro. Así que, hay veces que para llegar al fuego tenemos que caminar una hora y media, una hora y cuarenta minutos, para llegar recién al fuego. Y después tenemos que apagarlo y después volver a bajar de la montaña. Entonces, eso lo hace muy desgastante. Físicamente hablando, claro. Te hago una pregunta. Cuando vos, por ejemplo, los 25 litros, esto, te quedaste sin agua, ¿tenés para recargar, no? ¿Tenés que bajar a buscar agua? No, tenés que bajar a buscar agua. Porque con las camionetas, que son las que tienen agua, no pueden subir. Tuve todo el grupo junto. Sí. Apaga hasta que le alcance el agua, tratando de economizarlo lo más posible, aplicándola de una buena manera, para no desgastarla de más. Sí. Cuando se queda sin agua el grupo, el jefe de dotación ordena la baja de la montaña, y ahí se baja de la montaña, ¿sí? Siempre comunicaba. Bueno, y también usaron esa técnica que una vez me explicaron unos bomberos de contrafuego, ¿o no? Claro, sí. Nosotros no la usamos particularmente ahora. Esa técnica tiene que ser una técnica muy bien utilizada. ¿Por qué? Porque consiste en prender fuego, ¿sí? Y guiarlo hacia el fuego que está viniendo. No sé si no se me entiende. Sí, sí, sí. Porque al momento en que los dos fuegos se choquen, se va a apagar el incendio, porque no tiene más que quemar, ¿sí? Es una técnica que sí podemos utilizar, por ejemplo, en el llano, pero no en la zona de montaña, porque como te explicaba recién, acentan varias del viento y la dilación del fuego, puede pasar que no podamos controlar nuestro cuerpo contra fuego y terminemos haciendo más daño del que ya está ocasionado. Claro, sí, siempre va a tener doble problema. Claro, es una técnica que no se recomienda utilizar en la zona serrana. Claro, ah, bueno. Bueno, ¿y qué viste ahí? ¿Hay mucho daño a animalitos, propiedades? ¿Qué viste? Esto es muy dañado a todo lo que sería la fauna y la flora de la zona serrana. Los animales sufren mucho porque se ven encerrados en el fuego. Y bueno, corren hasta que se encuentran con algún tejido y pobrecitos ya no pueden correr más y lamentablemente o mueren quemados o sufren muchísimos daños. Pobrecito. Es la verdad, se empiezan a perder. ¿No han cortado los alambrados? Claro, sí, es lo que tratan de hacer los baquianos, los hoyos que hay en el lugar, tratan de cortar los alambrados para que los animales puedan escapar. Claro. Lo que digo, el terreno es muy complicado para nosotros y para los animales también. Ellos van a cortar un tejido, un camino, pero si el animal está del otro lado de la montaña, le toma un tiempo cruzar. A veces llegan y a veces no, a veces el fuego los encierra también. No es fácil. Claro, no es fácil y el humo. ¿Y todo humo o no? Sí. Es todo humo. Sí. Cuando se prende, por eso siempre se trata de hacer todas las campañas de prevención para evitar que se prendan las sierras de Córdoba, porque cuando se prenden es muy difícil de controlar y los daños son incalculables, ¿me entiendes? Tanto en lo que es económicamente como en la afectación de la flor y la fauna del ecosistema de aquella zona, ¿no? Totalmente, claro, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Y hablando de esto que vos decías cuando se prende, viste que ha salido una información que el 95% de los focos tiene una intencionalidad humana, hay un ser humano que los prende. Así es, eso es lo que ven reflejados los informes, ¿sí? Lo que dan los informes. Sí. El propio hincha le manejó el fuego, como vos decís, nueve de cada diez incendios son generados por el hombre. Y no, por ahí uno no encuentra una explicación y una cuestión por ahí y la gente te dice y bueno, pero es para que venga el verdeo, para que los animales puedan volver a comer, ¿sí? Sí, bueno. Pero calcule todo el daño que ocasiona poder darle de comer a un animal que por ahí lo podría solucionar con un rollo. Hay muchas cuestiones que nosotros por ahí no tenemos conocimiento, claro. Sí, sí, sí. Hay gente que cuando se prende la sierra ven afectada su casa, su propiedad, las casas de la sierra, y entonces antes de que se les queme, ¿qué hacen? Como te explicaba recién, hacen un contrafuego. Ah. Pero no tienen los medios logísticos para contener ese contrafuego. Bien. Sí, un contrafuego es un trabajo que se vitamina por la topografía del terreno, por la capacidad de reacción que tengamos nosotros con agua, las calorías que van a quemar y demás. No es decir, hago un contrafuego y lo hago. Y la gente para salvarse, ella como quien dice, lo prende y después no lo puede controlar y entonces ocasiona más daño en el que dé a vivir. Bien. Sí. Y el vecino hace lo mismo y el vecino hace lo mismo y así van haciendo, para que no se le queme su propiedad, pero es como tirarle la bola al otro. Claro, bien, bien, bien. Bueno, es para ir entendiendo la complejidad del problema y que alguien se ponga y ayude, digamos, que busque una solución para todo. Porque esto es de todos los años, lamentablemente. Este fue grande, pero de todos los años. Todos los años pasa en estas situaciones. Fue grande porque tampoco nos ayudó. Viste que siempre necesitamos también, para que se apague antes, necesitamos que llueva. Y no llovió. Totalmente, sí. No, no, es obvio. Nosotros la noche, esa que estuvimos ahí, como te decía, como a las dos y media de la mañana, se nubló y cayeron, pero literalmente cuatro botas en parabrisas de la camioneta y fue todo lo que es obvio. Mira vos. Nosotros habíamos hecho ilusión y dije, bueno, acá está. Y no, no pasó nada. Así que estuvimos ahí trabajando. Qué situación y qué cansancia de ustedes, ¿no? Me imagino. Sí, sí, te cansa físicamente porque, como te digo, el terreno es adverso. Nosotros no estamos acostumbrados a andar en la sierra. Por ahí la gente que es oriente de allá nació en la sierra. Entonces siempre camina en subida o en baja. En cambio nosotros salir del llano a caminar en la montaña con todo el peso del uniforme, todo el peso del equipamiento y la mochila, se torna físicamente cansancia. Usted cansa. Igual mentalmente también, porque vos estuviste trabajando cuatro horas para apagar un foco y dijiste, bueno, ya está. Y levanta la frente y está prendido del otro lado de la montaña y va a decir, no, no terminamos más. Pero bueno, tratamos de hacer lo que podemos, como podemos. Y hay un centro de logística, ¿sí? Donde van ustedes los bomberos y alguno tiene algún problema o para ir a comer algo. ¿Cómo se organiza eso? Claro, eso ya está todo perestipulado. Una vez que uno llega, los jefes nuestros informan al centro de comando, que es el centro de comando. Centro de comando, bien. Claro, maneja todo incendio de la zona serrana. Y son ellos quienes evalúan la magnitud de los incendios y lo que van a mandar a la gente, para un lado o para el otro. Una vez que ellos deciden cuánto tiempo necesitan, lo piden a los jefes, los jefes seleccionan al personal y lo envían para la sierra. Entonces uno se hace presente, hace toda la parte de planilla y le asignan un lugar, un frente de foco de incendio. Ellos te dicen, bueno, vamos a salir a tal lugar. Siempre una camioneta del cuarto del anfitrión, que es donde se hace base. Por ejemplo, como te decían nosotros con un quillo. Fuimos al cuarto del de un quillo. Un oficial de ahí de un quillo iba adelante con el camioneta. Y después las ocho camionetas restantes, que era el grupo nuestro, salimos todos atrás de él. Bueno, es el final de un fuente de ataque y ahí trabajamos. Bien, otra pregunta más, Tiago. Sí, cuando ustedes están allá, que me decís que puede haber cambio de vientos, que el humo. ¿Cómo se cuidan entre ustedes, por ejemplo, para que uno no se desoriente, se vaya un poquito más allá y tenga algún problema? ¿Siempre tienen que mirarse? ¿Estarse en una cuestión visual? ¿Un bombero al otro bombero? Totalmente. Siempre se trabaja en grupo y siempre hay comunicados. Bien, eso. Cuando un grupo sube a la montaña, hay un grupo desde abajo, un oficial a cargo, que los va mirando, ¿sí? Y cada determinado tiempo le pide la ubicación o le pregunta el estado que tiene y si están todos. Cada una determinada cantidad de metros que se avanza, se hace un recuento. Nosotros sabíamos que éramos 10, se hace el recuento, hasta el día estamos todos, seguimos avanzando. Bien. Y así. Claro. Los caminos, cuando vamos subiendo la montaña, los caminos se van marcando. Vamos dejando marcas en las plantas para después saber por dónde bajar. Bien. Porque te pregunto, no sé, ¿hay zona de vivo? ¿Es eso o cómo es? ¿Qué les dijeron? No, nosotros no vimos víboras. Por lo general, cuando hay incendios, los humos, las víboras se ven orientadas, ¿sí? Ah, sí. De todas maneras, nosotros vamos con todo el equipamiento, guanches, boderoles, los bolsillos que van por arriba de los pantalones, para tratar de evitar cualquier accidente de ese tipo, ¿sí? También, de mismo modo, tenemos todos los botiquines abiertos de la camioneta, los de cabrón y toda la medicación para un caso de urgencia. También. Bueno, y en este año 2020, sumado a esto que es enorme el esfuerzo que han hecho, el trabajo, el COVID, el coronavirus, ¿qué protocolo tenían que hacer? Porque no es lo mismo que otros años. Exactamente, y cuesta mucho por ahí nosotros, al trabajar, porque sumado a todo el canto, un chiquito que viene a trabajar en esas condiciones, tiene que tener un buen presente el tema de las medidas de cuidado sanitario, de bioseguridad. Entonces, bueno, al llegar, se hace todo el tema de planir, de dónde vienen, se consta que nadie sea de una zona roja, que no haya tenido ningún testeo rápido, que le haya salido positivo, y eso ya lo selecciona el jefe de acá de cada cuartel, el uso del barbijo todo el tiempo, y bueno, nosotros estamos acostumbrados al uso del barbijo, porque como tenemos lo que sería el protector facial, que nos cubre la temperatura, nosotros tenemos el nariz todo el tiempo tapada cuando estamos trabajando en los incendios de campos forestales. Entonces, como que ya estamos acostumbrados a esta parte. Ah, bueno, porque qué difícil, sí, es difícil el barbijo para nosotros, que somos nuevos en esto. Es difícil para respirar, incluso cuando vas subiendo, viste que vas cansado, te cuesta respirar más todavía. Ah, bien, bueno, eso también lo viste vos, todos los controles necesarios, ¿no? Porque a su vez... Sí, sí, totalmente. Hay que pensar en eso. Tenemos que estar mandando para contrarrestar una situación, y si nosotros no tenemos los cuidados, vamos a solucionar el problema del incendio, pero claro, ¿por qué vamos a alterar tanto trabajo que se está haciendo por la pandemia que está tan conocida? Entonces tenemos que cuidar todos los frentes, como quien dice. Todos los frentes, bueno, lo decías vos en su momento, en estos momentos están con guardia de ceniza, esperemos, bueno, que todo siga bien como ha transitado hasta ahora. Y nuestros héroes son los bomberos voluntarios. Así que, bueno, yo quiero en tu persona agradecerles por todo el enorme trabajo que están haciendo para cuidar este orgullo que es de Córdoba, que son las sierras, y que lamentablemente, bueno, han quedado muy quemaditas. Pero, bueno, hemos visto engrandecer la figura de héroes cordobeses que son nuestros bomberos voluntarios. Así que, para vos y para todos tus compañeros que estuvieron allí ofreciendo su labor tan generosamente, muchas gracias, enorme, enorme. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Nosotros estamos para eso y para la gente y por la gente, siempre digo. Nosotros estamos agradecidos con nuestra comunidad y con todas las comunidades vecinas porque siempre que se plantea o se presenta una situación de este tipo, la sociedad se hace presente. Llama al cuarte, qué hace falta, qué le podemos llevar. Ah, muy bien. Nosotros, por ejemplo, te cuento algo que nos pasó allá y estábamos descansando en un campo, todos tirados en el piso. Después de caminar y vino un hombre en un forfáil con un campesino, se bajó y empezó a aplaudir del otro lado del tejido. Y subió al auto y siguió. Y el sujeto, a nosotros, nos agradece, no se nos enaltece mucho más que cualquier otra cosa. Y el agradecimiento de la gente por ahí cuando tú venís cansado y te doy una botella de agua. Esas son unas cosas que realmente te llenan el corazón y te dicen, estamos trabajando bien. Qué lindo eso. Qué bien el hombre, qué bien, ¿no? Qué gesto también, muy bien. También te dicen esos gestos que por ahí son los que te llenan el corazón, ¿viste? Para poder salir adelante. Bueno, seguramente. Sí, 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 es enorme, enorme lo que han hecho. Y, bueno, a escucharlos a ustedes ahora, creo que están haciendo, nos mandaron, bueno, toda una evaluación a ver qué se pueda, si hay algo en prevención que se pueda realizar. Pero todos apuntan a lo mismo, con la sequía pronunciada. Un poquito de fuego que se inicie y se hace complicado apagarlo. Sí, sí, totalmente. El riesgo de incendio es extremo. Ya hace un par de meses, todos sabemos que hace muchísimo que no llueve. Y, bueno, eso no nos ha ido. Hay que quitar a la población toda a que tomen la mayor cantidad de medias posible para tratar de evitar cualquier tipo de incendio, ¿no? Claro. Porque las condiciones son tan adversas que un pequeño foco puede llegar a terminar en un desastre realmente. Así es, y acá en la zona también, ¿eh? Viste que están renegando con el tema de los incendios rurales, así que... Sí, totalmente, en todos lados igual. En todos los lados pasa lo mismo. Bueno, bueno, Cristian, gracias por la nota y, bueno, a descansar un poco el fin de semana, esperemos. Así es, muchas gracias, Andrea, por comunicarme. Saludos a vos y a toda la audiencia. Lo que le haga falta, ya estamos siempre. Muy bien, muy amable, muy amable. Lo teníamos aquí entrevistando al sargento bombero voluntario de la Ciudad de Las Varillas. El señor Cristian Contreras, quien nos contaba desde adentro cómo vivieron los bomberos voluntarios. Este trabajo enorme, 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 esfuerzo grandísimo. Y lo lograron, ¿eh? Lograron contener el incendio en las serranías cordobesas. No, 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 no.